Me tuvieron a la horcar las mujeres y bueno salió un instagram de eso, quizás si lo ponen en instagram, que yo dije en un momento dado que la mujer que se levantaba a las 4 de la mañana a correr no había majado ese día, entonces eso fue un escándalo, ¿tú te acuerdas? Yo dije eso, ¿qué? No, que nosotros corremos a las 4 de la mañana, en pareja sí, ustedes no hacen nada de noche, es habladorazo, ustedes lo único que hacen es ejercicio. Y además hay que juntarse a las 8 de la mañana. La vigorexia, estas cosas que están sucediendo y este cambio de paradigma, al final, al final, todo ser humano es un ser sexual. Y es una de las interpretaciones de diferenciarnos a nosotros de los otros animales, aunque existe sexo en otros animales, pero no tiene esa riqueza que tiene el hombre. El lóbulo frontal, el desarrollo del lóbulo frontal en el hombre, la memoria y esa líbido son cosas que no manejan los animales aparentemente, porque el pensamiento, como usted dijo, enriquece la relación sexual y no hay nada más humano que el sexo, doctor. Pero fíjate, Héctor, sobre eso, yo tenía un perro, un schnauzer gigante de 130 libras, y paseábamos siempre la Winton Churchill, y había una perra en calor, y 20 perros atrás de ella, y ella mordía a los otros perros, y se le ponía al perro mío para que la fecundara. O sea, ella, o sea, ella discriminaba, discriminaba de los realengos que andaban por ahí contra el perro mío, que era un perro de clase. Bueno, los animales son así, pero mire, los hombros, los osos. Teníamos un perro en mi casa, en la casa de mi mamá, y el perro se sentía todopoderoso frente a una perra que había en donde vivimos, donde vive mi mamá. Y la perra prefería el perro de nosotros a Negrito, cada vez que ella entraba en calor. Ahora, ¿qué pasó? En un momento determinado sale el Negrito a buscar a su perra, y ella no le hace caso. Y aparece un gigante, otro perro, y le ladra, y empieza una pelea. ¿Usted sabe qué pasó? El que llegó, que ya la perra le hacía caso a ese, le cortó el pene a Negrito. Capó a Negrito. O sea, capó a Negrito. Pobre Negrito. Y resulta que Negrito jamás pudo. Más nunca. Ir al frente a buscar la perra, porque le cortaron el pene. Bueno. Y tuvimos que llevarlo al veterinario, porque... El macho alfa y el inicio del tabú, la teoría del tabú, Freud, ¿no? En su malestar de la cultura, ¿no? O el sentimiento de la cultura. Habla sobre cómo inician los tabúes. Y es un tema que debemos poner, porque es un tema también muy filosófico. El tabú del incesto, de cómo el ser humano intuye el no tener relaciones sexuales con un familiar, ¿no? Y esa es la teoría de Levi-Strauss, todo lo que tiene que ver con Claude-Levi-Strauss y el estructuralismo, de cómo en toda la sociedad, y ahí voy, en toda la sociedad, el tabú del incesto apareció. No se sabe cómo, pero apareció. Y la sexualidad, en todas las sociedades no se puede estar sin sexo. Cuando uno se enfrenta, doctor, a todavía estas direcciones, estos controles a través de mecanismos como pueden ser religiosos, como pueden ser mecanismos hasta estatales, morales, de inhibir el sexo, la preferencia sexual, ¿cómo es posible que en el 2021 todavía estemos hablando de homofobia? Mira lo que pasó ahora con los equipos mexicanos de fútbol, que lo suspendieron. No pueden haber fanáticos en los Juegos de México, porque ellos tenían un canto homofóbico. Entonces ahora, porque también hay una sobresensibilidad, LGBT, XY, Z, hay demasiadas cosas. Y la ciencia está ahí. Por ejemplo, eso con XX, XY, género, todo de palabras, son juegos de palabras. Generaciones. Lo que verdaderamente existe. Doctor, el hombre tiene derecho a su expresión sexual, no importa cómo. La zoofilia, porque ustedes los dos hablaron de perro. Y fíjense que una de las cosas sociales que tiene el hombre, es que cuando el hombre va por una calle y se encuentran a dos perros haciéndolo, como lo están haciendo al aire libre, eso crea una vergüenza ajena. Hay mucha gente que no mira, hay gente que se va, hay mujeres que dicen, ¡ay, cae, cae! ¿Por qué? Porque los perros tienen una expresión sexual que no tienen que ir al motel, ni tienen que pagar, lo hacen ahí mismo en la calle. Y eso crea... Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la expresión y la libertad sexual de un ser humano? Y a dónde comienza lo que no se debe o lo que se debe, pero no sé. Con respecto también a la zoofilia, que mucha gente escucha situaciones de que con chivo, con vaca, en muchos lugares, en los campos, ¿no? Pero siempre la zoofilia se habla de un hombre hacia un animal. Pero también puede existir la zoofilia de una mujer hacia un animal. ¿Cómo podría el mensaje final en los últimos 10 minutos del programa 2021, época postmoderna, donde la agonía del héroe es una realidad y la pornografía, es la forma de expresión sexual más importante que hay? Señores, hay japoneses con 35 años que no han tenido relaciones con una mujer de verdad. Ahí aparecieron unas españolas, unas muñecas españolas que cuestan 4.000 euros. Que parecen mujeres. Entonces, esto está llegando a un punto donde uno tiene que decir cuál es la normalidad. Fíjate, yo creo que la sexualidad es normal entre las personas que consienten. Exacto. Tú estás de acuerdo con que amarrarte, que te dé pela, que te jale los cabellos, que te afixe. Eso sí, esa persona consiente, mira, es una sexualidad privada en la que uno no se tiene que meter. La sexualidad que nos preocupa es cuando violenta las reglas tradicionales que tenemos, lo que es la ley, lo que es la justicia. En ese tipo de situaciones es que una sexualidad puede ser normal o anormal. Cosas que son permitidas. Todavía aquí hay cuestiones tales como atentado al pudor, que se están dos besando en el malecón. Eso es un atentado al pudor, cosa de esas. Es una estupidez de esa naturaleza cuando son expresiones normales, afectivas. Entonces, yo creo que la sexualidad entre personas que consienten no es aceptable. La sexualidad de un adulto con un niño, eso rompe las reglas, eso rompe nuestras tradiciones. Y muchas veces nuestras leyes están basadas en nuestras tradiciones. Entonces, porque hay países como esto, India, países islámicos, donde no tú puedes casarte con una niña de 6, 7 años. Bueno, ese es un punto importante. La preferencia sexual sigue siendo un tabú, doctor. La homofobia sigue siendo un tabú. Pero ese es otro programa. Sí, porque no hay preferencia. Tú estás hablando hace rato de preferencia. Ese es otro programa que debemos hacer nosotros. La homofobia siempre ha existido, pero yo creo que cada vez va rompiéndose más. Porque vamos aprendiendo de las mujeres. ¿En qué sentido? Las mujeres tienen una expresión sexual más libre que los hombres, al cubo. Las mujeres son más avanzadas. Siempre ha sido así. Las mujeres son más avanzadas que los hombres en cuanto a la sexualidad. Entonces, las mujeres, ¿cuál es el ejemplo que están dando? Pero fíjense que en todas las películas, generalmente, tú siempre ves un mensaje lésbico. Sí. Un mensaje lésbico. Entonces, ¿qué dicen muchas adolescentes? Ah, pero eso es una caballada. Eso, todo el mundo lo está haciendo. O tú has estado con una chica. No, pero tengo curiosidad. Si tienes curiosidad, quiere decir que va a... Y hay una palabra que ya utilizan las chicas. No, 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 pero Volanita está enamorada de Volanita. No, 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 eso fue una chuliaíta. Sí. Esas son palabras. No, no, fue una chuliaíta que se dieron. Imagínate tú, y ahí es donde volvemos. Ese mismo lenguaje inclusivo en lo varoncito. No se da. Vamos a dar. No se da. No se da porque no se da. No se da. Entonces, ahí, ese es un marcador todavía de sexualidad. Muy, muy fuerte. La sexualidad entre mujeres, la sexualidad, la expresión sexual entre las mujeres. Es tácitamente aceptable, pero entre los hombres no. Vamos a tener ese programa y dándole la gracia al doctor Rafael García, quien, médico, psiquiatra, sexólogo, a decir, eh, Jiménez, quienes vinieron esta mañana a hablar de este tema tan interesante que tiene que ver con la sexualidad en sentido general. Yo voy a traer a decir eso, en la parte ya de la parte de las adicciones, no, hablar, vamos a volver a hablar de las dependencias, vamos a hablar de legalización, vamos a hablar de la legalización de la marihuana. No, no, Rafael García abre un capítulo en ese libro de participación de Rafael García aquí en el recetario del doctor Guerrero Heredia.